hola mis amores cómo están espero que estén muy bien en este vídeo vamos a mirar cómo se prepara un delicioso arroz atollado o arroz empastelado vamos a presentar los ingredientes mira toda esa belleza eso queda riquísimo y tenemos pechuga de pollo yo utilicé pechuga tú puedes utilizar cualquier presa de pollo cebolla cabezona de la blanca tenemos pepino habichuela zanahoria yo utilicé una zanahoria grande un caldo magui cilantro cebollín o cebolla larga ajo ajo hojas de laurel tomate chonto alberja verde sal al gusto color también al gusto una libra de arroz y lo primero que vamos a hacer es una vez estando lavada la pechuga vamos a agregarle el agua sal y la vamos a parar a cocer si tú quieres la puedes cortar en más pedacitos y vamos a empezar a picar los ingredientes no importa del tamaño de que vamos a picar los ingredientes no importa que sean muy finitos porque lo vamos a refritar y también los vamos a sofreír y los vamos a cocinar junto con el arroz por eso lo estoy haciendo de este tamaño seguimos picando la cebolla larga mira de la forma que lo estoy haciendo también machacamos el ajo pues está igualmente no importa que quede muy machacado porque vamos a sofreír y eso se el calor de la estufa eso lo 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 derrite eso no importa el pimentón le vamos a retirar la pepa lo vamos a partir por la mitad y le retiramos todo en la pepa y también lo vamos a picar así mismo en cuadritos no muy pequeños para que se mire lo rojito en el plato para que no se nos vaya a desbaratar tanto porque queremos que se miren los pedacitos de pimentón en el plato para que se mire más más bonito así vamos a ir picando en cuadritos todos nuestros vegetales este delicioso plato yo te lo recomiendo tú le puedes agregar más carnes y no la haces desmechada sino que la haces en empresas pequeñas empresas medianas no importa puedes agregarle carne de res le puedes agregar carne de marrano en este caso y también le puedes agregar pechúle fresas de pollo en este caso yo lo hice de esta forma pero no quiere decir que se pueda hacer siempre de esa forma y con el pollo así desmechado no lo puedes hacer con las presas de pollo seguimos cortando la zanahoria una parte la rayé y otra parte la corte en pedacitos cuadrados te puedes estar preguntando por qué no la rayé toda o por qué no la hice toda en cuadritos rayé una parte porque quiero que se me disuelva totalmente una gran cantidad de zanahoria para que el arroz coja color con la zanahoria y los trozos y los cuadritos es para que se mire la zanahoria en el plato por eso la hice de esas dos maneras pero si tú quieres dejarla solamente con la rayada o con la zanahoria o con la picada no hay ningún problema yo te la recomiendo que la hagas así porque así es como yo la hice y así es como pues que mira la presentación en mi plato vamos a agregar el aceite ya estando picadito toda la las verduras vamos a agregarle aceite para sofreír nuestro deliciosa verdura ya la pechuga le falta poco la tenemos a fuego alto vamos a agregarle sal al gusto y vamos a revolver para que la de las verduras se se cocinen con sal seguimos revolviendo para que no se nos vaya a pegar y se vaya integrando la sal con el agua que va botando la verdura se vaya integrando la sal con los condimentos vamos a chuzar con la ayuda de un cuchillo para saber si ya nuestra pechuga está totalmente cocida y vamos a seguir revolviendo ya le agregamos la zanahoria también vamos a agregarle cilantro la parte cita que tiene la ramita más gruesa vamos a picarla a picarlo muy bien y se lo vamos a agregar también al guiso en este paso no le vamos a agregar todo el cilantro picamos la mitad y luego más adelante le agregamos otra mitad también le vamos a agregar las hojitas de laurel para que se nos vaya integrando ese rico sabor ya la pechuga está lista vamos a retirarla del fuego vamos a agregarle el arroz y también lo vamos a revolver ahí con él con el guiso porque el guiso ya está mira ese color tan hermoso y vamos a revolver también vamos a agregar la alberja seguimos revolviendo vamos a agregarle un toque más de color porque queremos que nos quede más con más con más color el color irás a ese es al gusto no yo a mí me gusta que quede amarillito pero si tú quieres lo puedes dejar más blanco eso no importa y le vamos a agregar el caldo de pollo que cocinamos la pechuga vamos a revolver y le vamos a agregar más agua porque como es empastelado el arroz nos debe de quedar blandito nos debe quedar así empasteladito ahí es donde vamos a sazonar que le agregamos más sal y si también quieres puedes agregarle más sazonador vamos a retirarle el cuero a la pechuga para empezar a desenebrarla estos vídeos te sirven de gran ayuda no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos compártelo dale manito arriba y déjame tu comentario dime en tu país como le llaman a este delicioso plato ya el arroz está secando el exceso de agua vamos a mover para que baje siga secando y vamos a agregarle el pollo ya está desenebrado vamos a agregarle el pollo para que se integre con el sabor del arroz y para que nos coja color vamos a agregarle cilantro y vamos a revolver para que se integren todos los sabores este delicioso plato yo te lo recomiendo es muy delicioso en el desayuno lo puedes acompañar con unas tajadas patacones de plátano verde o maduro y también lo puedes acompañar con aguacate es un plato muy delicioso así es como debe de nos debe de quedar ya ha secado todo el exceso de agua y vamos a taparlo lo dejamos por 12 minutos y ya queda listo nuestro plato para disfrutar chao chao y nos vemos en un próximo vídeo espero que te guste chao chao y nos vemos en un próximo vídeo chao chao y nos vemos en un próximo vídeo chao chao chao